Yo, esto es Secret Family, no es que estamos apagados, es que estamos cocinando, tú sabes, los de la máscara, hebreos. Mi corazón me dice que no me eches para atrás, mi conciencia me habla, que nunca me deje, mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eches para atrás, mi conciencia me habla, que nunca me deje, mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Compositor de pacotillas, tus letras valen en una cajetilla, meterte conmigo, ponerte cintas amarillas, soy el loco, el de las cuarenta y las vainillas. Cabrón, tú no cargasme una cuchilla, que fue tan puerto loco. Cabrón, si tú me ves, baja el mombo, está pa' parecer el tacoco, te me hiciste rapacoco, tú estás loco. Chiquedito, cójalo con calma, que el bolígrafo que tengo, puede que te arranque el alma, tú has corrido, no lo pongo, deja ya los chistes, mongos. Tú has visto cuando salgo el peinilán, beba, le pongo yo trabajo. Yo sí soy un fan y el pata bajo, te las puse en la derecha y nunca hiciste tres carajos para este rumrum de la monja. Ya tú sabes, patrullando el área 24-7, cuidado por ahí que te va el pingo por la mitad. Vea, vea, que esto parece que salió de crea, ya estás tan atrasado como DJ con la correa. A ti tú vea, en contra mí y cómo te lo damos. Tú sabes que en la 6-5 nos arreglamos, loco y la tora no gratis. Rumores tuyos que eres atrapado, que tú tuviste preso si fue el 54. Hey, me estás regalando tu contrato de lento rico en el track. Oyen de guaquiendo en una bolsa class. Feca, 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 tú nos escribiste clic, clac, clic, clac. Tú lo que haces hablar mierda por el chat. Quieres más feca que decir que black with chat. Yo estoy rompiendo las libretas, cabrón, desde el 9-9. Y soy como los burros cuando suben pa' la nieve. Aquí valgo 18, allá arriba 39. Voy a seguir matando hasta el 2-0-9-9. Soy como la Honda, Garanty y Classic Mass. ¿Te acuerdas cuando yo te resolvía pa' la GANS? Cuando te robo abastolas con puto Fizzmas. Vuelvo contra ti canciones, puedo hacer mil más. Prueba de este bicho, prueba de este bicho. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Mi conciencia me habla, que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eche pa' atrás. Mi conciencia me habla, que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Haciendo los carnes al pincho, como los carbones que cargue el pincho a cada boom boom. ¿Qué te duele que yo entre con rum? Envidioso, tú no has hecho un palo más cabrón que prún. Yo estoy matando a la liga desde que tú eras un novato. Tú nunca has matado a nadie, mucho menos arroz tu plato. Soy el Michael Mayer, el que lo deja feo. Y lo próximo que vas a ver es mi dejo. Yo no fronteo, cabrón. Por lo que yo no he escrito ya en la calle, tú no compones un pito rico, escúchate los gritos. Tengo a Kendo pidiendo cacao, me dicen que anda por ahí bien en barro. Tengo de esquina, yo tengo tres carros en mi marquesina. Y un rifle que si lo suena, suena a la Catalina. Yo no fumo regular, yo fumo zeta de Cristina. Tu rosca de cuerpo en Aje, bien baja pa' Carolina. Estoy a suiche, estoy en on. Tengo una jaya por medio del tapón. Si te pillo con el de 30, va a sonar hasta Bayamón. Tú no has visto los caquillos cuando salen escupillos. Que terminan tu virao y te escocio dilemo no. Que la 6-5 estamos a fuego, que si yo lo mato hoy. Mañana yo lo pego en todas las planas. Dice que tiene casa con piscina y vive con la hermana. Popolón, aquí en la cabra tú quieres meterle. ¿Hace cuánto cabrón? Tú no ves la playa, a ti la perdes. Tú lo sabes, yo no tengo que pedirle la verdad a nadie. Yo mismo me doy la verde. Oíste huele bonito. Yo sí que soy un hombre, donde quiera que me pare. Te lo digo a ti, a quien sea. Oíste. Comprate un pamper que estás cagao. Comprate un pamper que estás cagao. Tú sabes que no es lo mismo maleanteo que tiradera. En esto tú me tienes que pedir la bendición. Tú y toda tu compañía. Yo rebaico. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás. Mi conciencia me habla. Que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás. Mi conciencia me habla. Que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo.